¡Toma, Marco Pérez! ¡Vámonos! ¡Vámonos cantando! ¡Aquí en el circo de la perra! ¡Rayos pantas! ¡Rayos pantas! Espérate, tengo que... ¡La madre! ¿Eso, qué es eso? Nada, nada, estoy... No te pongas fresco aquí, que aquí... No, 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 estás todo viendo... Aquí están votando a todo el mundo... Sí, yo sé, yo sé, yo sé... Espérate... Venga, man, ya hay que calmarme... Vengo hoy a tratar de hacer algo que yo siempre me he resistido... Y es a darle el play a la juventud, ¿verdad? Con esa música... Que a mí no me gusta... ¿Qué música? El reggaetón y esa cosa... Ah, el reggaetón, el reggaetón... Pero tenemos que reconocer que han hecho... Tú sabes, yo he hecho ruidos y eso y... ¿Sus ruidos? Chacho, estos tipos están súper pegados, ¿cómo que es sus ruidos? Y están aquí a Lessi y Fido en la mañana de hoy... ¡Eso es! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Quiero que sepan que... Por lo único que accedí a conversar con ustedes, muchachos, a Lessi y Fido... Claro que sí, claro que sí... Es porque ahora, este, ustedes tienen un nuevo manejador... ¡Buenos días, Julio! César Sanabria... Que se presenta la música autóctona... ¡Buenos días, Julio! ¿Cómo estás? Tregando con los casitos... Adiós, espérate, espérate... Espérate, espérate... ¡Ay, bendito, no es Julio! Se parece, se parece... Si es su hermano, su hermano Alfonso... ¡Este es Pompi! ¡Este es Pompi! ¡Este es Pompi! ¡Este es Pompi! ¿Qué falta de respeto es esa? Es música para todas edades, no... No, señor... No, 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 no... No, no, no... Claro, claro que sí... Pero mira, mira... Eso lo escucha todo el mundo... Los otros días yo vi una cosa que daba vergüenza... Era nada más y nada menos que fui a ver un show, ¿verdad? Con una amistad... Estaba Nidia Caro... Estaba Lice Álvarez... Ah, bien, bien moderno el show... Y Chucho... Pues es mi época... Claro, claro, claro... Son mis héroes... Es bien bueno todo... Son mis héroes... Claro, claro... Bien entretenidos... Y entonces estaba Chucho Avellanet pejeando allí... Dios mío, ¿qué es eso? Ustedes han dañado hasta a los grandes artistas de este país... Pero nada... Nuestra música es tan contagiosa... Que hasta sin saber bailar tiene que bailarla... Eso es así... Bueno, pero vamos a meterle... Yo algún día, ya sabe Dios si yo bailo eso... O me parto en dos y me quedo en el piso tirado... Dándole taza como una gallina cuando le pescuesa... O, sabe Dios que pase... Bueno, pero me dice que trae un disco nuevo ustedes, ¿verdad? Y que ustedes... Ya mismo sale... ¿Cuándo sale ese disco nuevo? Eso es así... Este próximo martes... El 31 de marzo... Pues volvemos para la calle... Al ese edificio con el disco Down to Earth... Y nada... Se está escuchando ya el tema de promoción... Ojos que no ven... Que está dando bien duro ya... Nosotros... Nosotros escuchamos el tema de promoción el otro día... Estuvo bien bueno... Lo tiramos... Lo tiramos aquí... Lo tiramos aquí... Yo lo escuché... Y por eso que... Mira, vamos a ir... Esta gente está cambiando... Porque hemos visto como... ¿Verdad? Yo como una persona adulta... ¿Verdad? Que ustedes no tienen que creer lo que yo diga... Pero... Y a mí tampoco me interesa... Y si no... Y si no le gusta lo que digo... Porque eso es problema de ustedes... ¿Verdad? Es lo que hay que decir... Pero mira... Por ejemplo... Ese tema... Que ustedes traen en promoción ahora... Ojos que no ven... Mira, es una frase de la de la época mía... Ojos que no ven... Corazón que no siento... O sea... Que vemos que ustedes están buscando... De la parte de nosotros... Porque si nosotros... Pues no pueden existir ustedes... Porque entonces... Por ejemplo... Sin mí... No hubiese nacido... Por ejemplo... Una persona... Que esa persona tal vez... Pudo haber sido tu madre o tu padre... Y la generación de generación... Se va... Se va pasando... Se van pasando... ¿Verdad? La serviduría... Claro... Y los refranes de pueblo... Y todo ese tipo de cosas... Bueno... Este... Al existir ahora mismo con este disco... Venimos a... A... A concientizar también muchas mentes... Tenemos un tema junto a Tobey Love... Que... Que habla... Que habla sobre la... Sobre la violencia doméstica... Que está súper bueno... Yo sé que va a dar mucho de que hablar también... O sea que ustedes se dieron cuenta... Que eso es estar hablando de tiros... Y de sesos todo el tiempo... Eso... Hay otras cosas... Otros temas que pueden aportar... Pueden seguir vendiendo... Estar pegados... Ahora mismo este disco... Pues ya... Este... Lo que fue los people... Los reyes del perreo... Sobrenatural... Pues acaparamos... Muchas edades que son de... Pues de 10 años hacia abajo... Y ahora con este disco... Venimos a... A decirle a esos fanáticos... Que aquí está el existido... Que lo que venimos a darle buena música para... Tanto para... Viejos... Ancianos... Y... Que eso de viejo... Que eso de viejo... Espérate, espérate, espérate... ¿Cómo que viejo? ¿Cómo que viejo? Espérate... Yo te voy a hacer a ti una pregunta... No lo digo por usted... Espérate... Espérate... Pocky... Pocky... ¿Por qué lo vas a decir? Pocky... No me tienes que defender... ¿Sabes mejor? No me tienes que defender... Pocky... Ya... Ya yo... Ya yo soy... Ya yo soy grande... Tengo tíos viejitos... Espérate... ¿Qué viejitos? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo te voy a preguntar... ¿Cuál es Alessi? ¿Cuál es Fido aquí? Alessi... Tú eres Alessi... Y tú eres Fido... Sí... Tú fuiste que te casaste hace poco... ¿Verdad? Sí... Que te hicieron aquí la despedida... Eso... Eso... Espérate... Alessi... Alessi... Yo me acabo de buscar el lío... Espérate Alessi... Ahora es que tú vas a... Alessi... Oye... Como le voy a bajar a Alessi... Quiero que digan esto... Sí... Con todo el respeto... Que tú te mereces... Claro que sí... Así que tiene que ser... Con todo el respeto... Tu familia está viva... Tu papá... Tu mamá... Sí... Claro que sí... Tan saludable... Tan saludable... Tan saludable... Saludable... Entonces... Tu mamá me imagino que tiene 15 años... ¿Verdad? Bueno... Mi madre tiene... Se ve bien joven... Mi madre aparenta como de 20... Pero tiene sus 40 y pico... Es 40 y pico... Ahí está... Muchacha joven... Que podría ser... Novia mía... Bueno... Si usted la ve... Yo creo que... Se vale hasta... Hasta pelo le... Pues tú sabes una cosa... Hasta pelo le crece... Mira eso... Hasta pelo le crece... La calma... Mira como le está faltando respecto a su propia madre... Sí... A su propia madre... Que buen hijo... Que buen hijo... Ya te vas a abierta una... Yo no estoy diciendo... Ya te vas a abierta una puerta ahí... Donde yo te voy a faltar respecto a ti... Que tú estés claro... Aquí es lo que te voy a decir... Espérate... Ahora voy a hablar yo... Ahí está... Ahí está... Yo quiero decirte una cosa... Que yo... Porque tengo esta frente así pelada... Yo también... No te creas que no... Mira... Esquítate esto... Entiendo lo que te digo... Mira... 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 Mira pa allá... Si te parece... ¿Qué te tiene menos pelo que yo? Exacto... ¿Qué pasa es que ya yo me di cuenta... Y me resigné... Y me lo pelé completo... Tú no estás dado... Tú no... En tu casa... Ahí espejo algo... Ahí espejo... Pero es que tú... ¿Qué le ha perdido la cabeza? A ver si lo que quiere... Es que usted se lo pelé completo... Ya sí... ¿Tú quieres... Pélamelo... 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 Yo me pelo... Mira... Yo me pelo el mío... Espérate el tuyo... ¿Por qué no viene tú y me lo pelas? Yo me pelo el mío... Espérate... Yo te puedo conseguir... Bueno, pero los muchachos... Mira, mira... Yo creo que esta controversia no va a llevar a nada... Vamos a hablar del éxito de estos muchachos... Estamos hablando... Estamos hablando... Pero... Estos son temas... Son temas buenos de hablar... Pero mira, mira... Por ejemplo... Van a grabar el video este fin de semana en Nueva York... Junto a Stevie Wonder... Me dicen... ¿Cómo? Bueno... Ojos que no ven... Esto es lo más gracioso... ¡I'll give you one day! Y haciéndole coro a José Feliciano... ¿Y cómo se llama el otro? Este... Bocelli... Bocelli... También, también, también... Ojos que no ven... Ojos que no ven... ¿Y cómo se llama? La madre que lo parió... Esa le va a hacer en el video... Sí, pero ella no... Ella no vio... Ella no vio... Ojos que no ven... Lo que trajo... Lo que trajo al mundo... ¡Ey! Ella no vio lo que trajo al mundo... ¡Ay, yo aguanta! Perdón, perdón... Yo sabía que yo... Yo se la tenía que hacer adentro como quiera... ¡Ey, ey, ey! Aguanta, ¿cómo caos? ¿Qué pasa ahí? Tranquilo... Creo que es dos nominaciones al premio a lo nuestro... Si no me equivoco... Oye, sí, sí... ¿Cómo es? Sí, sí... Dos nominaciones... Tenemos dos nominaciones al premio a lo nuestro... Que es este próximo jueves... Y vamos a estar ahí participando en eso... Eso está bueno... Y van a estar con los tecatos estos del Gantel y Funky... ¿Verdad? En la tarima de... Exclusivo, exclusivo... De la justa forma exclusiva... Si quieren ver a Alexis Fido y su show nuevo... Visuales nuevos... Un show bien espectacular... Solamente lo pueden ver en el circo... En la mega, en la justa... Ahí está... La tarima del Gantel y Funky... ¿Qué le paraba bien? Tremendo muchachos... Deben la fiesta... Están simpáticos... Venga para acá... Venga para acá... Venga para acá... Venga para acá... Si me gustaría... Si me gustaría antes de irme... Venga, don Mamerto... Con un flow reggaeton ahí... Le voy a poner mi gorra... Ah, venga, venga, venga... Ahí está... Ahí está... Vamos a checar eso... Que vaya a tener piojo... Capa... Ahora mismo se está acercando... Alexis Fido... Allá donde don Mamerto... Le están poniendo la gorra... Oficial... De... Ahí está... Alexis... Alexis... Mira para allá... Alexis se parece a Pindizo... Mira para allá... Como me veo... Yo... 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 Mira... Vamos a meterle... Con el flow... Don Mamerto... Alexis Fido... Ahí está... Aquí en el circo de la mega... Eso es... Mira mi amiga... Estoy... Me va a meterle... Mira estoy... Vamos a... Saca el pasto ese... Saca el pasto... Está loco... Está loco... Tira el disco... Tira el disco... Lo que tienes que hacer... Ay... ¿Qué pasó... Me convirtió en un genetonero... Aquí con los muchachos... Te van a sinvergüenza... Vamos a... Pon el disquito ahí... Para la mayona... Que nos trajeron... Unos sandwichitos... De... Desayuno ahí... Está mojero los sandwichos de pavo... Dale... Ahí está... Alexis... A que el disco... De la mega... Face it... We back... Si esa igualdad hablará... Si las paredes hablarán...